Capítulo segundo, consecuencias. Camos el Minotauro ha tomado el tridente de los Atlantes a su base isleña, pero Arcanthos lo va a hacer pagar. Era todo lo que se necesitaba para apaciguar a Poseidón. ¡Ve las negras! ¡A favor! Y nos lleva también a Camos. ¡Parteros! ¡Tensad vuestros arcos! ¡Preparaos para lo que se avecina! ¡Pagarán por sus ofensas a Poseidón y a la Atlántida! Gente... Hay auto... auto-explorar. Está en inglés parte del game, por supuesto. Está muy guay, tío. Os voy a ser honesto. Visualmente, es el producto remaster de la saga AIDS que creo que más me está entrando por los ojos. Trucos y tal probaremos el domingo, gente. Puede ser el que más me esté entrando por los ojos fácilmente. Tecton, 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 Tecton. Se ve muy guay, tío. Peleita por aquí, claro. Más que el 2 de Infinity Edition. No lo sé. Ahí, ahí andará la cosa. Ahí, ahí. Buah, tengo muchas ganas de darle caña. Gente, esta noche nos vamos a jugar... Hemos jugado el tutorial, hemos jugado la primera misión. Nos vamos a jugar las 5 primeras misiones, ¿vale? Que son las que están disponibles. Mi idea es jugarlas todas. ¿Vale? Vamos a poner el templo, tío. Puedo girarlo, ¿verdad? ¡Ay, qué guay, tío! Poder girar los edificios. Tecton, 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 Tecton. Creo que necesitamos casas, ¿no? Ah, este man está construyendo ya full casas. Vamos a poner un puerto. Qué guapo está, tío. Opiniones en el chat, gente. ¿Qué opinan? Le han puesto mucho mío. Se ve bonito. Se siente hecho Mythology. Creo que uno de los grandes problemas era que esto se sintiera realmente como el juego clásico. Y lo han logrado, tío. Lo han logrado. El templo, tío. Mirad cómo se ve. A ver. Espérate, espérate que quiero verlo. Que con esto de girar la cámara yo me voy a volver loco. Tío, se ven muy guays los edificios. Se ve todo. Todo se ve... Con mucho... Mucho cariñito de por medio, gente. Las texturas del mar están geniales. El mar se ve de locos, tío. El agua y el mar se ve de locos. El caballito del mar. De Poseidón. A mí solo se me hace rara la voz de Arcanthos. Habrá que ir viendo qué tal, ¿no? Voy a sacar el héroe de esta edad, que es Teseo. En este juego, para los que no recuerden, tenemos cuatro recursos. La comida, la madera, el oro y el favor divino. Prostagmene manemalista. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Esto qué era? Señuelo. Ah, es verdad. Ponías una localización y venían los animales para que los cazaras. Vale. Haga zoom al centro para ver cómo es el modelo. Es que se mueve muy rápido la cámara, tío. Hermano, mira las ánforas griegas, eh. Se ve muy chachi, tío. Mucho mimo, tío. Es que hasta las tiendas, tío. Mira las ánforas. Es un oplón ahí. Hola, Blackheart. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal pinta el juego? De locos. Pinta de locos. Pulsando la rueda del ratón se mueve la cámara lentamente. No te creas, eh. Te selecciona los... Los... Los aldeanos, tío. O yo lo tengo puesto así. Que igual debería cambiarlo. El tema de buscar aldeanos, ¿no? Buscar selección. Bueno, ya lo buscaré. Vale. Caravanas... Militar... Bueno, sí está bien, de momento. Well done. Now, select your... Fua. Me gusta mucho el menú, eh. Select a Edad Clásica Minor God. Ares o Hermes, gente. ¿Qué opináis? Cíclope o Centauro. ¿Qué queréis ver? ¿Qué queréis ver? ¿Al Cíclope o al Centauro? Opinen. Centauro, please. Cíclope, Cíclope. Si vas a Arqueros Ares... A ver, nos da lo mismo. Estamos jugando campañas. Muy sencillito el rollo. Esto es full para caballería, luego. Centauro, Centauro, Cíclope. Ares tiene una tecnología más. Mejora más las unidades. Este tiene el alto el fuego también. Esto es un arquero, básicamente. Es un arquero a caballo, el Centauro. Y esto es una unidad que da puñetazos que las flipas. Hagan una encuesta de un minuto. Gente, una encuesta de un minuto. Viene la doña por aquí, pero bueno. Con el Gobi. Está aquí. No has ido a ningún lado. Está agobiado el Gobi. Está agobiado. Está aquí en la puerta todo un rato, en plan. Déjalo por ahí. Déjalo por ahí. Aquí bancamos a Arquírus a caballo. Vale, los griegos subían... Mira el del Pegaso, tío. He sacado el Pegaso para poder explorar. Gente, ¿queréis ver al Pegasito? ¡Eu caballito! ¡Eu caballito! Saqué a Teseo también. ¿Pol de cuáles? Entre Ares y Hermes. Que son los dos dioses en los que podemos elegir. Ares son los Cíclopes. Y Hermes son los Centauros. Está guapo el modelo de Teseo. Está muy guapo el modelo de Teseo. Tiene una pasiva. Teseo que cambia a Arco cuando ataca a unidades voladoras. Ese caballo vuela más que Carrero Blanco. Terrible. Hay encuesta. Es encuesta de un minuto, gente. Tienen que votar rápido. Ojo, va ganando Ares, ¿eh? Va ganando Ares a muerte. ¡Paren las máquinas! El Ares ha ganado, gente. Salió Ares. Salieron Cíclopes. La próxima vez que tengamos posibilidad de elegir entre estos dos dioses, elegimos a Hermes para que veáis a los Centauros, ¿de acuerdo? ¿Les parece correcto? Vale, vamos chetadísimos de recursos, evidentemente, porque estoy jugando todo lento, porque me estoy viendo todas las movidinhas. Voy a ver también los muros, ya que estoy, gente. No podéis pararme, me quiero ver los muros, también. Lo voy a ver todo, tío, ya que estamos. Lo mejoramos, ¿no? Voluntad de Cronos. Para que haga más daño, el Cíclope. Salió, ¿no? Salió, ¿no? Se fumó una cajetilla de celtas, el Cíclope. Voy a sacar la siguiente heroína, que es Atalanta. Once upgraded, Towers fire arrows at enemies. Tecton, 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 Tecton. Tecton. Vale. Atalanta también... Los héroes disparan en general a las unidades voladoras, ¿eh? Le pusieron la pechera al Cíclope. Lo armaron al Cíclope. ¡Hay un man aquí! Anda, construye el muro. ¡Mátalo! ¡Ha rebotado contra la palmera! ¡Lo habéis visto! ¡Rebotó contra la palmera! Por cierto, ¿no hay arrastrado inteligente aquí? Pregunto. Igual no, ¿eh? Sí. Sí, sí hay. Eso está guapo. Increíble, ¿eh? Viene duro el tema, tío. Vamos a ver las torres. Vamos a ver todos los edificios, ya que estamos, tío. O sea, es un rollo... Hoy es rollo full exploración del game, tío. Sobre todo en estas primeras misiones. Al final raya poco. Vamos a explorar bien la isla y todo, tío. Para verlo con cierta calma. Vale, esta peña se les podía mejorar con el arco del horror de Enio, es cierto. No me saques más Cíclopes de momento. Vamos a sacar las flechas tochas, tío. Vale, podemos sacar ya ahí papistas también. Vamos a sacar hoplitas. Acabo de encontrar las declaraciones del man que luchó contra el Cíclope. Me he hecho volar. Y yo volé de él. Pero volé de él. Pero acá por la árbola... He comprobado la versión, pero no me sale la beta en mi biblioteca. ¿Hay restricción de país que yo sepa? No, Grim. Sal de Steam y vuelve a entrar. O sea, ciérralo por completo. ¿Vale? En menú... En todo. Ciérralo del todo en el PC y vuélvelo a abrir. ¿Qué pasó, Leia? ¡Ha llegado Wallace! Durísimo, eh. Durísimo, Leia, eh. Por fin le llegó Wallace para mí. Realmente. Muchísimas gracias. Gracias por esa fantástica, fantastiquísima suscripción de 12 meses. Ya un añito. Ahí al otro lado de la pantalla dando caña. Mil gracias por estar ahí. Un beso y un abrazo enorme. Y muchísimas gracias por estar ahí, eh. De corazón. De corazón. Muy agradecido. Muy, muy, muy agradecido. Let's go. Muchísimas gracias, Leia. Desde luego que le hizo volar el... Por la arbolada. El cíclope al man, eh. Ojo, el mar como se ve, tío. Texturas del agua súper logradas, tío. El juego base tenía unas texturas del agua que yo recuerdo cuando las vi por primera vez las texturas del agua del Mythology. No sé si os pasó igual cuando erais chavales. Pero cuando yo vi las texturas del Mythology por primera vez, las originales, yo flipé con las texturas del agua, tío. Me pareció algo que nunca había visto en un game. Gracias por los bits. ¿Qué me acaban de tirar? Visión. A ver dónde estoy. Pues que sepas que yo te voy a tirar luego pestilencia. Por gracioso. Por bromas. Ojo, que hay lío. Buah, los cíclopes. Les han calentado los cíclopes. Les han ultracalentado el hocico, chaval. Los cíclopes. En esta mesín no se puede pasar más de edad, ¿no? Y el límite de población es 75. Puede ser. Puede ser. Cuando has llegado al límite, te dicen que no hay. Igual tenemos 75 de límite. Hola, Magni. Arturo, y los cobra. El domingo. Trucos el domingo. Sí, sí. Hay más límite de población. Oye. Me encantan los cíclopes, tío. Mírale. Los panas. Son admin, gente. Realmente son admin. Por si quieren ver a los trabajadores ahora que llegó Magni, vean a los trabajadores como trabajan. El Magni en corto. Muéstrame, Arcanthus. El verdadero papucho. El verdadero papucho, eh. El J subcontratado. Se me queda una lagrimilla al ver este juego. Me pasa igual, tío. Estoy muy contento del resultado que estoy viendo, tío. Parece que han hecho un trabajo fantástico. ¿Dónde estoy subcontratado? No, que como dije yo, que los cíclopes serán admis. Alguien dijo, el J subcontratado. Gente, les voy a cantar las 40 aquí al ejército del amigo Kamos. Ojo que vamos. Mira esos siervos de Anubis, eh. Está bueno. Qué lindo se ve, tío. Mira la destrucción de edificios. La destrucción de edificios se inspira en la del Age 3, ¿de acuerdo? Por eso se ve así de guay. Don Alexis, muchísimas gracias por esta suscripción. Let's go. Buenas noches, Alexis. Muchísimas gracias por estar ahí. 48 meses ya. ¿Cuántos años es eso? Son cuatro años. 48 meses son cuatro años. ¿Es nuestro aniversario hoy, Alexis? Muchísimas gracias, bro. Muchísimas, muchísimas gracias, bro. Un beso y un abrazo nivel... Dios, de verdad. Mil gracias por estar ahí. Cuatro años ya confiando en este chavalito, de verdad. Mil gracias. Besaos. Vale. Gracias. Gracias, de verdad. Las mates. Soy el profe de historia. No el de mates. Mil gracias. Gente, fijaos cómo se ve el fuego, tío. Lo sé, FIFA. Se ve genial, tío. Se ve de locos, tío. La beta es pública. Si tenéis la versión premium del juego, sí. La podéis jugar. Es cerrada. Ah, pero si tienes la versión pública la puedes jugar. No sé si me ha explicado. Este mes anda descargado de aniversarios. Cuatro daños de Alexis y cinco míos. Increíble que haya gente con tanto tiempo aquí, eh. Es de locos. ¡Pestilencia! Ahí está. Esto les prohíbe sacar unidades. ¿Cómo se hace? No recuerdo mal. Culo, man. Mil gracias, Alexis. Abrazo fuerte, eh. Abrazo fortísimo. Ah, toma por culo. A otro que lo van a mandar a la arbolada. Es mágico. Es que las mecánicas de... O sea, las físicas de destrucción son la hostia, eh. Está súper guay. Que se va, Camus. Corriendo como chiquito. ¡No puedo! Uf. En otra ocasión, Arkantos. Don STF, cinco subs. Muchas gracias, tío. Y yo estaré allí para verlo. Tu cabeza colgará de mi mástil, Atlántico. Y se pira. Gente, esta es la relación que tengo yo con Magni. Al menos uno de los hijos de Poseidón todavía favorece. Cargad el tridente a bordo del transporte. Lo enviaremos de vuelta a la Atlántida de inmediato. Qué loco. Ahora sí. Ahora sí. Lo enviaremos de vuelta a la Atlántida de 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 la Atlántida.